Facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita, guión, bajo, radio. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? ¿Debates y deliberaciones parlamentarias? Eso y mucho más, lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en la previa. Buenos días, amigas y amigos de todo Puerto Rico y del mundo entero. Les saluda José Ariel Nazario, acompañado de Lorenzo Villalba, aquí en la previa, este segmento dentro de Bonita Radio, Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Hoy es miércoles 12 de junio del 2013, y hemos planificado, según les hemos anunciado, un tema, la continuación de una serie de temas que vamos a estar considerando, digo, considerando, entre otras cosas, con Lorenzo de aquí en adelante. De esta manera no aburro a todo el mundo, sino que tengo un nuevo recurso. Bueno, pero antes de nada, yo quisiera que hoy tomáramos un par de temas rápidos antes de podernos dedicar a hablar de lo que decidimos tocar hoy como tema en la previa, un poco, una continuación de lo que comenzamos la semana pasada. Y hoy quisiéramos, como les expresáramos, vamos a hablar un poco de los transgresores menores de edad, los niños. Antes que nada, siento una responsabilidad personalísima que me lleva a tocar un poco y brevemente el tema sobre lo que ocurrió el pasado lunes cuando el Senado de Puerto Rico aprobó su código de ética. Ahora, como está estructurado el sistema, tanto constitucional como en términos de las leyes orgánicas, las cámaras legislativas son los únicos jueces de las acciones de sus miembros. Eso significa que el andamiaje constitucional está diseñado para que sean los legisladores sobre los que establecen las normas de procedimiento y normas de conducta. Ello no implica, obviamente, que los legisladores, mediante una ley, pudiesen establecer fundamentos o principios básicos de un código de ética. Y así se hace. En Puerto Rico tenemos una ley de ética que establece unos parámetros generales de comportamiento y hasta cierto punto un organismo, que es la oficina de ética, la cual ha sido delegada con la función de establecer los parámetros de conductas para implantar esa norma, esa norma ética en la rama ejecutiva. Por otro lado, todos conocemos que por decisión del Supremo y nuevamente por la Constitución, el Tribunal Supremo es el llamado a reglamentar los aspectos éticos del ejercicio de la profesión de abogado. Así es porque la razón por la cual todos los abogados en el ejercicio de nuestra profesión legal estamos también sujetos a unos códigos de ética que le llamamos cánones de ética, que son aprobados, promulgados, aprobados e implantados por el Tribunal Supremo. La Asamblea Legislativa, entonces, le ha sido permitida, en respecto a la Constitución, de que a base de los principios éticos generales, elabore sus propios códigos de conducta. Hemos visto que el Senado ha tomado el primer paso en aprobar un nuevo código de ética, dejando a un lado el código anterior. Eso mismo se espera de todos los cuerpos. Hemos visto unas noticias, y yo me río porque yo sé que los periodistas no son responsables de las líneas editoriales de sus respectivos medios. Como yo no soy responsable, o no puedo ser responsable, de las líneas editoriales de Bonita Radio. Pero lo más interesante es que tengo que sí hacer unos señalamientos, porque se ha tratado de diluir el efecto y el propósito y los logros del código de ética. Este código de ética, en el cual yo tuve la oportunidad de participar como miembro del staff o del grupo de trabajo que aglutinó el liderato legislativo para que pudiéramos trabajar en tres eventos importantes, uno fue, como saben ustedes, la reforma legislativa, segundo fue la creación del nuevo instrumento o el nuevo organismo de investigación de presupuesto, lo que llaman el Centro de Innovación Tecnológica y Presupuestario, el antiguo, o lo que va a ser el antiguo, Oficina de Servicios Legislativos, y la tercera pata de esta trilogía, de este tripoide, era el código de ética. Este código de ética se logró con el voto de todos los senadores, y eso es muy significativo. No lo podemos mirar, algunas personas tratan de mirar esto como una cosa acomodaticia, y yo quisiera que pudiéramos darle una mirada como un acuerdo donde se plantearon, después de largas y muchísimas reuniones y horas de reuniones entre legisladores de todos los partidos, miembros del personal de todas las delegaciones, deliberaciones, estudios, logramos producir un documento que en realidad sí representa un cambio en términos de las normas éticas. Yo no tengo por qué temer a decir lo que he manifestado en este programa anteriormente, y es que la duda grande surge por razón de lo que se ha llamado el ingreso extra legislativo. Como ustedes saben, la ley actualmente, como está, permite, aunque establecía un horario medio ridículo de 8 a 6 de la tarde de trabajo, ridículo en el sentido de que era absurdo, nosotros eliminamos en la nueva ley del legislador, eliminamos el horario porque fuimos a la raíz de lo que es un legislador y la función dual, no solamente su función como legislador, sino la función de representación, que es la función política, donde se establece y está reconocido que el legislador tiene que mantener un contacto con sus constituyentes, pues después de todo es una asamblea legislativa predicada en el principio de representatividad poblacional. Y por eso digo representatividad poblacional, porque por ahí están surgiendo unas discusiones muy interesantes que confunden el concepto de representatividad con el concepto de proporcionalidad. Son dos cosas totalmente diferentes, pero eso lo vamos a dejar para cuando surja la controversia. Bajo el ordenamiento actual, o el que era, perdón, porque ya fue derogado al gobernador firmar la ley nueva, los legisladores podían ganar hasta un 35% adicional en actividades extralegislativas y punto. Eso era el Estado. En el nuevo Código de Ética surge la discusión de cómo se va a implantar ese 35% adicional. Déjeme decirle que solamente un legislador en la historia moderna ha tenido que devolver dinero por ese concepto. Y era un médico, porque su práctica era tan y tan buena y tan grande, ya sea por las noches, sábados, domingos, médico de pueblo pequeño, que tuvo que devolver dinero por la gran cantidad de dinero que hacía en su práctica de medicina. Bueno, todos los enfoques sobre el control de ética se fijan en una profesión. Es la de los abogados. Si ustedes leen la ley vieja y aún la ley nueva, y aún en el Código de Ética, pues todo el mundo piensa que el Código de Ética es solamente para abogados. No es así. Déjeme decirle qué cambios nuevos hay y por qué quisiera que tuviésemos mucho cuidado cuando vemos titulares de que se quedó a media la cosa. Mientras exista tiempo adicional para trabajar, y dicho sea de paso, los que por ahí proclamaban la aprobación de la ley del legislador ciudadano, entre comillas, hablaban de que el legislador iba a seguir trabajando en sus tareas diarias y corrientes y que en algún momento iba a venir a hacer la función legislativa y como eso es lo mínimo, pues para su casa trabajar. O sea, es contradictorio de por sí cierto tipo de crítica que se hace a lo que se aprobó. Yo soy de la teoría de que el futuro del legislador a tiempo completo, dentro de la complejidad del Puerto Rico moderno, dentro de la complejidad de las múltiples, del crecimiento del gobierno, del crecimiento de la sociedad, del crecimiento de la actividad que afecta a terceros, ya sea privada, comercial, mercantil, llámele usted lo que quiera llamarlo. Yo soy de la teoría de que había que eliminar el 35%. Yo creía y siempre he mantenido que había que hacer un estudio responsable de ingresos porque tampoco voy a apoyar a aquellos que dicen que el legislador se debiera ganar 20.000 dólares. O sea, venir de Cabo Rojo o de Mayagüez todos los días sin gasolina, sin reembolso de automóvil, sin reembolso de ninguna naturaleza, sin dietas que fueron eliminadas y ganarse 20.000 dólares que equivaldría a unos 1.000 dólares mensuales. 1.000 y pico de dólares mensuales, después que haces las deducciones te sobra como 1.000 dólares. Y entonces el problema siempre va a existir y va a quedar entonces en la integridad personal que no se puede legislar de cada legislador en cuanto a cuál va a ser el ámbito de su actividad extralegislativa. La gran diferencia que tiene el Código de Ética que hemos aprobado es que ya esto no es al WIPIPIO, como decíamos aquí en Rupert. Ahora el legislador tiene que notificarle a la Comisión de Ética la actividad extralegislativa en la cual se propone generar ingresos. Y la Comisión de Ética tiene la potestad de señalarle al legislador, oye, oye, un momentito, eso es conflictivo. También tiene la nueva buena, ese Código de Ética, que los informes financieros de los legisladores, una vez son revisados por la Comisión, por la Oficina de Ética, como dice la ley, son públicos, van a estar disponibles para el examen por parte de la ciudadanía. O sea que tú y yo y todo el mundo vamos a poder saber en qué ingreso adicional se gana el representante Lorenzo Villalba. Ya quisiera Lorenzo también, como yo, poder hablar de esos términos. Lo que yo les quiero decir es que tú no puedes pretender, no se puede pretender la perfección cuando en la criatura de fondo hay un problema muy grande. Déjeme decirle y recordarle que el proyecto que vino de la Cámara, al cual respondió el Senado con enmiendas, disponía que no había ningún tipo de limitación al legislador para ingresos legislativos. O sea, se podía ganar lo que quisiera y como quisiera. En el Senado se enmendó la ley y nuestro Código de Ética, el que aprobamos, entre otras cosas, pone unas tranquillas como ustedes los están viendo. Igualmente, aquí hay dos instrumentos importantes, dos elementos muy interesantes que incluye este Código de Ética, además del de información pública y transparencia que ya yo les he dado a ustedes. Número uno, que es muy riguroso en términos de sugerir que hay que tener mucho cuidado porque muchas cosas, muchas cosas pueden ser conflictivas. Todo lo que esté directa o indirectamente relacionado a la función legislativa puede ser conflictiva. Puede ser constituir motivo de ética. Y dos cositas más. Número uno, hay un panel de ciudadanos que va a ser el filtro. Un panel de ciudadanos, en su gran mayoría, elegidos por los presidentes o directivos de los cuerpos profesionales, llámese colegio de abogados, colegio de contadores públicos autorizados, ciudadanos normales, que van a ser el filtro inicial en cualquier proceso de querellas. Obviamente, no pueden los ciudadanos ser los jueces finales porque eso es inconstitucional. La Constitución nos dice que será el cuerpo, los miembros los que asumirán esa responsabilidad. Y otro elemento muy interesante es que ustedes saben que bajo códigos viejos anteriores, las querellas tenían que ser por propio y personal conocimiento. En este caso hemos abierto la puerta para que el presidente del Senado así como la propia Comisión de Ética adquieran conocimiento sobre situaciones que son públicas, que se hacen públicas, ya sea por medios noticiosos o investigaciones de cualquier otra naturaleza y podrán iniciar querellas o referimiento a la Comisión de Ética a base de la información recibida. Simple, una pequeña nota, porque creo que tenemos que ser justos y no debemos dejarnos confundir por algunas personas que están pensando en un Shangri-La que no responde al andamiaje constitucional ni a los parámetros de ley del sistema en que vivimos. Vuelvo con ustedes enseguida. ¡Culturéate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Culturéate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. ¡Cinestesia! Un espacio dedicado al cine moderado por Chemi González, Ejeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Cinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Amigos, volvemos aquí a la previa recordándoles que somos Bonita Radio en Puerto Rico, en el mundo entero y que nos pueden seguir a través de www.yustream.tv diagonal channel, diagonal Bonita Radio. Igualmente recordándoles que estamos en facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita rayita baja radio o underscore como dicen en Castilla la Vieja. Dos temas rápidamente porque están demasiado de volátiles, no hay precisión. Pero, en hora buena o en hora mala, en hora buena por el país, en hora mala por aquel que se afecte del bolsillo. Pero se ha anunciado de que ayer, anoche, por fin, se ha llegado un acuerdo en cuanto a las medidas de recaudos, es decir, en cuanto a las nuevas contribuciones que se van a imponer a diferentes grupos, incluyendo los individuos. Es importante señalar que aquella falsa reforma legislativa, reforma contributiva, que solamente beneficiaba a unos cuantos, está en un detente casi permanente. No va a poder proceder. Vamos a esperar durante el transcurso del día. Ya yo sé, por ejemplo, que el Senado de Puerto Rico, mañana habrá de considerar la primera de las medidas impositivas, que es el nuevo impuesto sobre el cigarrillo. Un impuesto muy interesante porque por primera vez también se mendó la ley para imponerle contribuciones adicionales al tabaco sin humo. O sea, el tabaco de mascar, el tabaco que se inhala, el tabaco que se utiliza de mil maneras, que es una cosa increíble. Cuando uno viene a ver la cantidad de productos que existen de tabaco que no necesariamente están relacionados con combustión, es una cosa interesante. Faltó algo. Algunas personas estaban promoviendo que incluyeran los filis, lo que conocen como filis, que es el tabaco que lo vacían y lo utilizan como papel para enrolar marihuana, y otro tipo de blond, blond, tijo, lo que fuese. Eso no se incluyó. Es interesante porque algunos peritos en la materia insisten en que esa podría ser una gran fuente. Y según algunas personas, es una parte significativa del ingreso de los establecimientos donde venden ese tipo de material. Eso lo conocemos porque los muchachos lo compran constantemente y todo el que fuma marihuana usa eso en vista de que el papelito, el papel de enrolar cigarrillos, pues se convirtió un poco en tabú bajo aquel famoso término de la parafernalia. Pero eso es muy interesante. Ya quiere decir que mañana en el Senado viene la primera de las medidas impositivas. No voy a entrar en detalles de lo que se acordó ayer. Todavía hay unos términos muy generales, pero esperamos que ya para el miércoles que viene de seguro yo pueda tenerles a ustedes los detalles de lo que viene. La situación fiscal es apremiante, señoras y señores. Y todavía nos queda un asunto muy importante y que lo voy a vincular con lo próximo que voy a decir. El asunto muy importante es la autoridad de carretera. Hay una crisis muy grande y hay una ardua búsqueda a ver cómo podemos enfrentar esa situación. Porque si no se soluciona, puede ser que ni el tren que va de ningún sitio a ningún sitio pueda hasta correr. El Supremo, ayer no he visto la decisión, estoy dependiendo de la narrativa periodística. El Supremo en el día de ayer declaró, aprovechó, fíjense, no ha declarado inconstitucional la ley del retiro. Vamos a aclarar. Lo que declaró inconstitucional aprovechó la oportunidad para declarar inconstitucional la ley que le quitó competencia al Tribunal Supremo para entender en varios asuntos por medio del proceso de certificación. Esto no es nada más que yo voy al tribunal y en vez de erradicar en el tribunal de primera instancia, pido que se certifique y que el Tribunal Supremo lo vea en su totalidad. Pero fíjense qué interesante. El Tribunal Supremo aprovecha el momento para abrir una discusión que va mucho más allá de lo que yo podría decir el temperamento judicial y se convierte por lo que estamos viendo en una pelea partidista. Hay un juez que incluso cataloga o tilda la acción legislativa como revanchista. O sea, yo nunca había visto en mi vida he visto un juez que se ponga a juzgar de esa forma y manera y con ese tipo de calificativos al Poder Legislativo. Esto es una crisis constitucional. Yo lo estoy diciendo desde ahora. Tenemos crisis constitucional. Alguien me escribió de la ganga de los seis. Yo no puedo, no quiero utilizar ese término para referirme a los jueces del Supremo. pero lo que estamos viendo hoy llamar a una juez de que no se le puede pedir peras a un olmo y ese tipo de lenguaje de barricada, lenguaje de cunetero es impermisible porque fíjense qué pasa aquí. Estos son unos empleados que están impugnando la ley de retiro. ¿Vale? Tú tienes derecho. Entonces piden certificación al Supremo. ¿Y qué hace el Supremo? El Supremo viene y dice que es inconstitucional la ley que se aprobó reduciéndole la competencia que es una ley hecha una ley hecha a base de lo que dice la Constitución la Constitución la única jurisdicción original que le da al Tribunal Supremo en el habeas corpus. Lo demás es por ley. Pues entonces dicen que es inconstitucional y en vez de ver el caso no ven el caso lo devuelven lo devuelven a instancia para que instancia pase prueba. Eso es lo que busca la ley que aprobó la legislatura. Ese es el verdadero fin porque el Tribunal Supremo es el tribunal o es un tribunal exclusivamente apelativo donde lo que se ve es por excepción y no se puede convertir en un tribunal para recibir pruebas ni para entrar en un proceso evidenciario de desfile de pruebas de descubrimiento de pruebas pues entonces el Tribunal Supremo es una cosa interesantísima dentro de la sociología y la psicología y quedará para hablar por buen tiempo viene y nos dice ah la ley inconstitucional el Tribunal Supremo puede ver las cosas mediante el proceso de certificación esto es una intromisión esto es una revancha y toda esa maneja de cosas que dicen pero entonces devuelven el caso para que el Tribunal de Primera Instancia sea el que recopile la prueba y que vea la prueba pero hágalo con prisa bueno señores ahora digo yo si yo voy a un Tribunal de Primera Instancia con un recurso e indico que el recurso tiene que ser resuelto antes del pasado mañana porque pasado mañana entra en vigor una ley es responsabilidad de todo juez de Primera Instancia de atender el asunto con la premura que el mismo merita o sea aprovecharon esto aprovecharon este caso número uno para formar un lío y una guerra con la rama judicial y después a la misma vez toman una acción que le da razón a la decisión que tomó la rama legislativa amigos estamos en un capítulo peligrosísimo e interesantísimo cinco personas que no han sido electas por el pueblo de Puerto Rico ahora quieren gobernar el país y esa es la verdad ¿dónde están los constitucionalistas? no han hablado ¿dónde está el colegio de abogados? no han hablado ¿dónde está la asociación esa de notarios y abogados? no han hablado así que los dejo ahí les dejo esa como dijo aquel famoso prócer no voy a perder más tiempo en esto porque el capítulo apenas está empezando así que vamos a ver qué ocurre en los próximos días esto es crisis es crisis judicial es crisis de guerra contra el legislativo y es una crisis que si eventualmente entonces también declara inconstitucional la ley del retiro es una crisis para el bolsillo de todos los puertorriqueños prepárate puertorriqueños porque llegó la hora Lorenzo buenos días ya estamos recibiendo reacciones al tema que que no hemos empezado a discutir y que queríamos tomar hoy como ustedes saben la semana pasada Lorenzo y yo o Lorenzo y yo más o menos como moderador iniciamos unas conversaciones predicadas en 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 diferentes mecanismos de reintegración a la sociedad como le llaman los americanos siendo muy cuidadosos y no llamarle rehabilitación del confinado y empezamos a hablar en aquel momento y decidimos que hoy queríamos entrar a un sistema oscuro que todo el mundo piensa en en los maleantes en en los criminales que están en los adultos que ya no son tan adultos tampoco pero los que están en las grandes prisiones que vemos desde los expresos y nos olvidamos de que aquí hay otras categorías menores y y y queríamos hoy hablar del transgresor menor ustedes en nuestra página de Bonita Radio han visto hoy una foto muy dramática de un niño siendo fichado y hoy salió una noticia muy importante también en los medios en Estados Unidos específicamente el Washington Post donde habla de que varios grupos han impugnado una ley de Dallas donde bajo el delito de truancy eso es vagancia este o yo no sé cómo se traduce truancy truancy es como no no ya lengo andar por ahí andar por ahí ajá no están en la en en el salón de clase o en la escuela exactamente donde los están mandando a la cárcel y uno de los casos dramáticos incluso es de un niño de ocho años que se le olvidó entregar la excusa del médico porque tenía flu y lo llevan a la cárcel y los ingresan a la cárcel bajo la teoría de que está funcionando el sistema y están evitando la decepción escolar yo quiero que empecemos aprovechándonos nosotros y nutriéndonos de la esperanza de la experiencia de de Lorenzo y que hablemos un poco de de nuestros niños en las cárceles Lorenzo en general sí creo que el público entenderá que sepan qué es lo que hay los sistemas que hay allí que hay unos jóvenes adultos y que hay otros niños claro antes que nada pues gracias por la oportunidad otra vez de estar aquí contigo el tema este de los niños transgresores pues obviamente pues es un tema bien dramático porque si bien es cierto que uno está acostumbrado a ver adultos en en celda que es la la historia de uno por lo menos profesional de los últimos 34 años pero cuando tú ves un niño de 13 14 15 años en una institución penal ves esta foto que es la que estaba publicada en el facebook donde tú ves ese niño que yo no sé yo creo que no tiene ni 10 años que lo están fichando en en alguna institución en Estados Unidos pues es dramático y entonces uno se pone a pensar lo que está ocurriendo con nuestra sociedad en Puerto Rico ahora mismo hay unos 500 redondeando unos 550 menores transgresores o sea son menores que ya que ya están en instituciones en Puerto Rico hay alrededor de esos 550 alrededor de 50 para derte otras cifras redondeadas son niñas que están en el centro de tratamiento social en Ponce la única institución que hay de niña en Ponce y las demás pues hay dos en Bayamón el centro de ingreso de detención que se llama en Bayamón hay también otro centro de tratamiento social y luego entonces tenemos una máxima de menores en Humacao y otra institución en Guayama o sea que tenemos un sistema bastante pequeño entre comillas pero su presupuesto es un presupuesto que cuando tú vas a calcular por cada menor transgresor el gobierno de Puerto Rico gasta alrededor de 120 mil dólares por cada menor transgresor anual anual y eso está basado en los casos que hay ante los foros federal sobre violaciones a derechos civiles de los menores que es un caso que lleva muchos años y es parecido al caso de Morales Feliciano en el foro de los adultos pero déjame decirte a alguien que como siempre a mí me gusta colocar todo esto en una perspectiva porque los menores transgresores ya han pasado por un montón de otros sistemas antes de llegar a la prisión y eso es algo que para que la gente entienda cuando hablamos de un menor transgresor estamos hablando de qué edad cuál es la edad 18 años o menos 18 años o menos o sea ese menor de 18 menor de 18 o sea que todo y entonces acuérdate que en el mundo de los menores pues no se cometen delitos se cometen faltas o sea se categorizan las faltas faltas de categoría 1 2 3 y 4 y esas categorías pues están basadas más o menos en nuestro código penal de adultos la configuración de los delitos pero se llaman faltas y el tribunal de menores es un tribunal que por reglas general su filosofía histórica y su filosofía de tratamiento hacia los menores es de tratar de lograr que el menor que esté cometiendo faltas o que no esté comportándose conforme a la ley pues reciba la mayor ayuda posible para que no no se pierden el camino totalmente entonces termine más adelante como un adulto un adulto ya confinado en nuestro sistema penal así que en términos hay un montón de otras cosas todos los procedimientos de menores en los tribunales son privados no son públicos o sea que tú no puedes ir sentarte a ver una vista de menores en Puerto Rico o sea que eso es un algo totalmente diferente en adultos que todo es público Lorenzo vamos a dejarlo aquí para ir a una pequeña pausa que nos señalan aquí y regresamos con un par de preguntas a ver si podemos retomar parte de la discusión los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en ecos e íconos conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro la danza el cine la radio el videoarte la televisión y la web ecos e íconos sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio en línea con tu mundo ubícate aquí en Musicaliza sonidos diferentes para oídos independientes por aquí en Bonita Radio Amigos y amigos de Puerto Rico y del mundo entero esta es Bonita Radio para todos ustedes en el planeta con un saludo especial a mi nieta Claudia Sofía Nazario que hoy cumple 11 años de edad así que felicidades Claudia nos vemos más tarde Lorenzo fíjate que ella está en una edad que cuando tú ves el cuadro este de los menores que yo sé que tú me vas a hacer una pregunta pero cuando tú ves este cuadro de los menores las preguntas siempre surgen ¿verdad? ¿cuál es? ¿de dónde vienen todos estos muchachos? ¿cuál es su perfil? ¿qué es lo que los lleva hasta esto? y eso es una historia que quisiera entonces compartir contigo yo iba más o menos por ahí yo iba más o menos por ahí nosotros tenemos en el sistema lo que llamamos jóvenes adultos que yo entiendo que esos son de 18 a 21 eso es así esos son y hay otra categoría que son los menores de 18 años entre 14 y 18 que el tribunal renuncia a su jurisdicción eso es así y que están y que tienen que estar aislados del resto de la población penal pero no están en instituciones de menores están en las instituciones de los adultos eso es así ok son esos muchachos que usted habla de los 14 años que le pegó un balazo a uno y que el tribunal dice el tribunal de menores renuncia a su jurisdicción para que sea juzgado como adulto esos los empaquetamos o sea los almacenamos en un sitio en particular eso es otro más bien vámonos entonces a las instituciones vamos a empezar con los niños ok con los chiquitos no hay límite de edad bueno por regla general el hogar donde la institución coloca niños de entre 8 y 12 años porque ya ya hay niños de 8 años que que han sido intervenidos por tribunal de menores 8 años que están en Puerto Rico o sea institucionalizados institucionalizados en un hogar que se llama Guayli que está en Ponce que es un hogar con una estructura que no es carcelaria como tal es una como un dormitorio un hogar y la capacidad para ese dormitorio es como de 10 a 12 jóvenes niños niños esa es la edad más 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 tierna que 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 el sistema son de 8 a 12 años sí sí alguna entonces de ahí en adelante los demás son ingresados cuando son detenidos en el centro de detención de Bayamón y déjame decirte que alguien para todo procedimiento donde hay intervenido un menor se supone por reglamentación y legislación federal que el trato sea un trato totalmente diferente al de adulto se supone que no vayan en una patrulla se supone que no estén en una celda en el cuartel se supone que se le dé que estén colocados en un sitio aparte o sea hay un montón de de situaciones que tienen que estar cumpliendo por legislación federal sobre el tratamiento a menores que han sido intervenidos por las autoridades como la policía y se supone también que de inmediato se le informe al departamento de la familia para ver cuál es la situación de ese menor en su hogar y cuáles son los recursos que él tiene a su haber vamos a hablar ahora y ese supongo porque tú me lo pones de la premisa que se supone cuál es la experiencia en la espírita la experiencia que tengo yo en casi todos los sistemas ya sea de adultos de menores de mujeres digo siempre se supone porque a veces lo montan en la patrulla lo esposan a veces le dan dos o tres pescosadas lo maltratan físicamente a veces tardan bastante en llamar al departamento de la familia o sea que ahí hay y lo guardan en la celda sí y lo guardan en la celda entonces no estoy aquí acusando a todo el mundo es simplemente de que esas cosas ocurren oye Lorenzo y una pregunta este estamos hablando de 8 a 12 en un sitio particular pero los mayores de 12 es posible que los encontremos en las instituciones 12 de 12 o no o es prohibición no fíjate no es que no sea prohibición pero se trata de que esos más chiquitos sacarlos afuera porque crean un conflicto o sea aunque tú no lo creas un niño de 12 años con muchachos de 14 15 16 13 14 16 es la diferencia es bastante aunque sea de un año es tratar de que no se mezclen y atenderlos separados cuando pero yo te digo que cuando tú vas a una institución como la de Bayamón no llegues a eso todavía que quiero eso lo quiero lo quiero 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 tocarlo contigo más tarde cuando Lorenzo o en qué circunstancias usualmente el tribunal va a ordenar el internamiento del menor mira básicamente ocurren situaciones en el seno de la familia esos muchachos a veces no tienen familia para empezar a veces su papá o es un adicto o está preso no tiene la mamá está en la calle o sea hay una casa pero o un apartamento pero no hay una una familia como la que nosotros lo conocemos hay veces que los mismos padres lo llevan al tribunal porque son incorregibles no no obedecen este y para salir de ellos pues lo lo llevan para que lo institucionalicen o sea que que es como otra forma de que son traídos a la atención del tribunal de menores así que tú ves todas clases de de situación no necesariamente va a estar relacionada con la gravedad de la falta eso es así pero pero al no haber recursos familiares o al no haber estructuras en Puerto Rico que que ayuden a habilitar estas personas pues entonces los tribunales usualmente tribunales de menores pues lo lo ingresan en una en la institución en los centros de tratamiento social pero como todo proceso el primer paso es el centro de detención que es donde están ahí en lo que se dilucida cuál va a ser el la ubicación de ese menor en el sistema y yo te hago una pregunta usualmente esa ese referimiento a internamiento tiene un límite sí sí todo todo está bajo una serie de establecidos en la ley de menores el término que tiene que utilizar el el magistrado para para ver el caso todos los procesos están y la estadía también también está reglamentada eso está bastante reglamentado o sea el viejo cuento de que te va a internar hasta que sea hasta que cumpla 18 años no 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 eso hay 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 a veces una combinación ¿verdad? de lo que es a veces el menor comete un delito este y perdón una falta una falta que son hechos constitutivos delitos entonces pues a veces se crean las famosas combinaciones ¿verdad? pero todo eso se atiende bastante bien déjame decirte algo en Puerto Rico no hay una institución federal para menores transgresores los menores que son arrestados por las autoridades federales son ubicados en las instituciones del estado de Puerto Rico y yo los he visto en en los centros de detención allí en Bayamón donde los colocan en unas cerdas de aislamiento porque por lo general son uno o dos casos una vez son procesados en el foro federal son enviados a instituciones juveniles federales que están ubicadas en Estados Unidos o sea el menor en la jurisdicción federal no tenemos una un probate court federal perdóname estoy usando el término incorrecto no tenemos un youth court juvenile court no todos fíjate dos menores de edad fueron los que creo que atacaron a la mamá del director del FBI el anterior director del FBI Fraticelli no sé si te acuerdas de ese caso fueron dos muchachos que entraron a la casa a robar lo que sea y eso fue un caso que esos dos menores violaron una ley federal y entonces fueron procesados a nivel de Puerto Rico fueron ingresados al centro de detención de Bayamón estatal y de ahí salieron para Estados Unidos a cumplir su sentencia o su medida dispositiva en el foro federal pero aquí Puerto Rico no tiene una institución ni un tribunal de menores como tal en el foro federal vamos a hablar entonces de lo que de lo que mucha gente nos quedan dos minutitos pero yo tengo tengo esto yo quisiera que en el turno que nos queda y déjame decirte rápidamente que en Puerto Rico hace 20 25 años el sistema de menores estaba bajo el departamento de servicios sociales tú recuerdas que eso aquí mismo aquí cerca había un hogar que se fugaban 30, 40 y 50 muchachos donde queda la comandancia de la policía hoy día en Atorrey Norte allí donde nos dan ticket en toda la Eleanor Rupert ahí quedaba el hogar y de ahí se fugaban a cada rato 40, 50 muchachos salían corriendo se amotinaban tomaban rehenes pegaban fuego todo eso pero eso era bajo el departamento de servicios sociales eso cambió en la década de los 80 cuando se creó la administración de instituciones juveniles y entonces el sistema se puso similar al de adultos con instituciones ya más carcelarias con celda con módulos con rejas con barrotes o sea el sistema fue cambiando al nivel que hoy en día instituciones juveniles está totalmente dentro del departamento de corrección y rehabilitación y yo te voy a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa me contestas si o no y después le explicamos el sistema anterior al sistema nuevo ha habido una disminución o ha habido un incremento en la delincuencia juvenil en Puerto Rico esa pregunta tiene varias formas de contestarse pues lo contestamos cuando vengamos de la pausa por bonitarradio.net todos los miércoles de una a dos de la tarde porque yo escucho bonitarradio y tú que escuchas Cinestesia un espacio dedicado al cine moderado por Shemi González Ejeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte Cinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes comerciales nacionales internacionales documentales ficciones animaciones y de todo índole descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por bonitarradio en línea con tu mundo Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en ecos e íconos conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro la danza el cine la radio el videoarte la televisión y la web ecos vea y escucha como familiar por bonitarradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde porque yo escucho bonitarradio y tú que escuchas volvemos 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 en la previa por bonitarradio muchas gracias a las personas que están reaccionando por facebook muchas gracias por sus comentarios son comentarios muy inteligentes aquí hay un comentario y lo voy a dejar sobre la mesa acabamos de recibir uno muy interesante que dice que la educación comienza en el hogar y que es impresionante que un niño sea arrestado y encarcelado hay otro que dice que los locos nacen mire que interesante hay locos que nacen por eso ese es el comentario se parece a la pregunta que yo siempre hago a mis estudiantes en justicia criminal ¿verdad? el delincuente nace o se hace y ahí se crea yo provoco ese debate porque eso es una contestación que no es precisa ¿verdad? yo cuando doy charlas sobre la corrupción en gobierno también voy a hacer este paréntesis y le digo a los estudiantes que están todos enfocados con la cosa de los corruptos le digo si usted va ahora mismo al servicio sanitario y se encuentra un billete de 20 dólares en el piso usted lo devuelve o mira hacia todos lados y sigue se echa el bolsillo el 20 pesos y se va porque es corrupción sí, sí, sí el deber suyo es ir a buscar se le quedó 20 dólares se le ha perdido dinero a alguien y ahí desarrollas una dinámica también perfecto Lorenzo tú me habías hecho una pregunta porque hubo una transformación en nuestro sistema desde los tiempos de bienestar social y doña Trina en paz descanse que fue directora del sistema y convertirlo entonces a instituciones juveniles a un sistema carcelario que es un sistema carcelario y les voy a decir una cosa a los amigos si hoy no cubrimos la parte interesante de la experiencia de Lorenzo les prometo que el miércoles que viene lo continuamos ha habido cambios bajos entre los jóvenes lo primero que te voy a decir es que en la década después que se aprobó la ley donde se creó la administración de instituciones juveniles que no había instituciones juveniles que no fueran estas cosas que hemos hablado aquí unos almacenes ahí totalmente desprovistos de un montón de cosas horribles allá en Cabo Rojo en la escuela industrial de Cabo Rojo había otro por allá o acusaciones de abuso sexual y de violencia eso todo eran unas instituciones que no cualificaban ni para nada pero en la película del orfanato de la época del cambio industrial con las varas de los niños bueno la cosa es que en la década de los 90 cuando vino la fiebre de reinventing the government que trajo aquí el gobierno de Rossellos vino una fiebre total de lo que es la privatización Puerto Rico entonces teníamos antes estaba ya hablándote de la década de los 90 nosotros teníamos una población juvenil que sobrepasaba los 1200 ahora te hablo de 550 pero cada institución que había que había como de 10 a 12 instituciones pero cada una de esas instituciones la corría una corporación diferente en ese mundo de menores ahí sí que hubo mucha privatización muchos contratos dudosos lamentablemente uno de los administradores de instituciones juveniles terminó cumpliendo una sentencia federal por corrupción o sea que que son cosas para que veamos el big picture en términos de si ha mejorado o no te puedo decir que por lo menos anualmente los menores transgresores cometen alrededor de 7000 faltas 7000 como eso ha ido mejorando aumentando o disminuyendo pues es otro factor que tú puedes tomar en consideración al momento de contestarte a la pregunta ¿verdad? en términos de las estructuras institucionales pues ha habido algunas mejorías otras cosas se mantienen igual y otras han empeorado o sea que esa pregunta pues yo te diría que a mí me gustaría ver qué modelos utilizan otros países para ver cómo ellos atienden su población de menores transgresores y ver entonces cómo nosotros hemos desarrollado nuestro sistema y poder tener un estudio comparativo para nosotros decir mira estamos bien mal o estamos no estamos tan mal o hemos progresado bastante en tu opinión estamos todavía en pañales bueno yo lo que pasa es que acuérdate que el pensamiento es que la estructura carcelaria es la que tiene los controles suficientes para mantener al muchacho dentro contain entonces cuando tú entras y tú ves qué es lo que se le está ofreciendo pues entonces tú empiezas a tener tus dudas verdad porque sigue habiendo la 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 percepción verdad yo he visto los salones de clase que hay en una institución juvenil porque entonces te dan clases remediativas porque casi todos son de sectores escolares casi todos tienen problemas de escritura casi todos tienen problemas de adicción todo este perfil de un cuadro han sido abusados físicamente pues tú tienes una población que realmente necesita un montón de recursos para poderlas reencaminar nuevamente pero entonces tú entras a un salón de clase y es un salón de clase tradicional con los pupitres la pizarra pero tú sabes qué tienen amarrados al piso con cadena los pupitres porque cuando se forma el motín lo primero que agarran los muchachos para pelear son los pupitres entonces tú tú te das cuenta verdad de que el el ambiente el carcelario pues requiere pues requiere mucho mucho para tú poder lograr ese cambio en el muchacho o la muchacha allá para los años 80 ¿cuánto nos queda? ah perdóname perdóname amigo allá para los años 80 tú y yo participamos en una serie de estudios sobre delincuencia juvenil y todo lo demás y ahora antes de de entrar o no sé si dejarlo para qué tiempo tenemos salvador dos minutos vamos a tener que dejarlo para el miércoles que viene lo otro que queremos hablar que es la vida adentro algo más que amarrar la famosa frase que usamos en el último programa de el mandadeo la mandaera la mandaera la mandaera el ambiente social delictivo de la calle adentro de la cárcel y quería decirte también Ariel que dentro de todo esto este problema de delincuencia pues yo me he dado la tarea de que con mis estudiantes pues podemos analizar lo que son los factores que contribuyen a la delincuencia ¿verdad? que si la televisión los juegos de video y yo he visto unas cosas que son bien increíbles ¿verdad? yo les pido a ellos que me identifiquen los 10 juegos de video más violentos y cuando yo veo el contenido pues es una cosa que ¿y coinciden los usuarios en los juegos? bueno ¿o no has podido por eso? ¿no has podido no es no es un estudio así bien científico lo que pasa es que al tú ver pues las 10 las 10 películas más violentas los 10 juegos más violentos de video los 10 programas de televisión más violentos pues es un bombardeo continuo para para estos muchachos desde que son unos niños en 1980 perdón que te interrumpa nosotros empezamos a tratar y detectamos y siempre recuerdo que nosotros incluso determinamos cómo la alimentación ejercía o influye en la formación del carácter del niño y que propende a a a a encontrar un problema de buena alimentación en los transgresores en en los delincuentes o en inglés lorenzo a base a base de lo que estás viendo existen lo que podemos llamar suficientes elementos comunes como para que exista o se pueda hacer un perfil bastante claro y seguro de el delincuente juvenil y por lo tanto del potencial delincuente bueno yo creo que lo importante es que si tú tienes ya esa esa población ya está dentro de las instituciones tú tienes el perfecto laboratorio ahí para hacer más estudios fíjate porque esto es constante tú tienes que tener tú tienes ahí los sujetos de la muestra la muestra está ahí vamos a a abundar un poco más en su historial en todas las cosas que ellos vivieron factorizarlo y entonces ahí que tú puedes tener mayor información y voy a terminar entonces con una pregunta estamos ausentes de investigación yo creo que hace falta mucho más gracias lorenzo seguimos el miércoles que viene amigas y amigos con esta interesante serie de temas que estamos hablando con quien yo digo que es el más que sabe de todo el asunto correccional mi amigo y hermano lorenzo villalba aquí en la previa con esto el miércoles que viene pues estaremos mejor tendremos hasta presupuesto y sabremos cuánto nos va a costar en el bolsillo y se habrá casado aún mejor la pelea del supremo y vamos a seguir bregando con las cosas que verdaderamente importan al futuro de nuestro país como es todo este problema de la criminalidad desde otro punto de vista un punto muy de vista muy diferente al que estamos acostumbrando aquí no estamos pidiendo cabezas de nadie aquí estamos tratando de ver el porqué de las cosas gracias por estar con nosotros y hasta el miércoles que viene somos bonita radio síguenos en www.tv.com channel diagonal bonita radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal bonita radio y en twitter bonita guión bajo radio en vidiaco y un no 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 y Gracias por ver el video.